Mi nombre es Lucas Platero, soy profe de secundaria, soy doctor en sociología, aunque mi ámbito de trabajo han sido las ciencias políticas y me dedico a estudiar la sexualidad en el contexto del Estado español. Hoy me gustaría hablar sobre pedagogías queer, o mejor dicho, pedagogías transformadoras. Me gusta la palabra transformadora porque tiene como lo trans dentro y es un juego de palabras que me parece divertido. Y no soy la primera persona que lo piensa, que sí que hay una literatura sobre el tema. Hoy yo voy a hablar de tres cosas, algunas ideas básicas sobre qué entiendo yo como pedagogías transformadoras en ese ámbito. Voy a hablar un poco de factores de salud y de protección, es decir, qué cosas podemos hacer para estar mejor en el ámbito de la escuela. Y esto es un trabajo que desarrolla bastante en mi libro Transexualidades. Cómo estos factores realmente sí que redundan en el hecho de reducir el bullying, mejorar el entorno, conectar con otras personas, es decir, hacer la escuela como un lugar vivible. Y al final de la charla me voy a dirigir un poco más a encontrar algunos hilos en trabajos de otras personas, en cómo, por ejemplo, la infancia puede ser un sujeto queer, en la medida que es un sujeto a veces indomable, a veces incontrolable. Y voy a utilizar algunas referencias bibliográficas, por ejemplo, Paul Amar, que habla de los niños de la calle en Egipto, los niños de la calle en Brasil, como realmente son incontrolables, por supuesto son los niños pobres. Pero, de alguna manera, ese lugar crítico de la infancia, como ese sujeto a ser reducido, a ser educado, a ser metido dentro de cierto carril, es siempre un sujeto en proceso. Y por su propia definición nunca le dejamos decidir. Y ya no solamente son los menores de edad, en la medida que hemos desplazado la infancia, la hemos estirado hasta los veintipocos, en la medida que los tratamos como si fueran adolescentes, como sujetos de cierto mercado capitalista, pues estamos estirando esa infancia, ¿no? De ese sujeto a veces incontrolable, que siempre le presuponemos como alguien que está haciendo lo que no debe. La escuela devuelve mucho esto, yo me lo encuentro muy cotidianamente, ¿no? Son malos, mienten y hacen trampas, ¿no? Entonces, incluso cuando se portan bien es, sí, se portan bien, pero mañana se portarán mal, ¿no? O sea, como que la escuela destila eso, y sus representantes dicen ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay como que revertir esta narrativa, ¿no? Y bueno, voy a utilizar un poco los materiales y los resultados que tengo de este libro de transexualidades, que yo creo que están bastante bien a la hora de combinar la práctica y la teoría, ¿no? En el sentido de que yo creo que esas dos cosas pueden ir muy bien juntas, ¿no? Que a veces parece como que tenemos que contar algo muy abstracto y luego la práctica queda desconectada y está localizada en otro sitio, ¿no? Y a mí me apetecía mucho hacer un trabajo híbrido, que tuviera una parte teórica muy fuerte y una parte práctica muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas de las cosas a las que vamos a hablar hoy encajan muy bien, ¿no? De ese viaje de ida y vuelta, donde con palabras sencillas se pueden decir cosas muy complejas, ¿no? Habitualmente la gente habla mucho de la separación entre los movimientos sociales, la universidad, el expertizaje, y yo creo que hay algunas personas que estamos justo ahí en una intersección de todos estos lugares, en el sentido de, yo miro mi vida y no la puedo entender separada por una parte de mi trabajo en la universidad, de mi trabajo en la investigación, donde yo parto de estudiar, por una parte, la situación de las mujeres sordas con respecto a su capacidad de lectoescritura, las políticas públicas de igualdad, la sexualidad en el ámbito de la agenda política española, y después mi trabajo docente. Para mí, mi docencia se nutre mucho de la investigación y viceversa, y por eso me interesa la pedagogía crítica, o me interesa la sexualidad, o la historia reciente de la sexualidad en España, porque entiendo que todas esas cosas me dicen mucho de quién soy, en el sentido de que mi trabajo es por una parte egoísta, en el sentido de que yo necesito saber, ¿no? Necesito saber y en ese sentido autodirijo mi trabajo de investigación en esas direcciones. También por las oportunidades que me dan los demás, ¿no? A la hora de participar en proyectos de investigación. Y por eso te decía que para algunas personas, por ejemplo, para mí la separación entre la academia, el activismo, la docencia, pues era para otras personas, pero no para mí, ¿no? En el sentido de que me siento en un lugar de encrucijada en todos esos lugares. Te contaría que hay algunas personas que en nuestra trayectoria no estábamos destinados a terminar la secundaria, no estábamos destinados para ir a la universidad, y mucho menos terminar nuestros estudios. Pues para nada se nos esperaba en los estudios de máster y en el doctorado se extrañan cuando algunas personas estamos allí y mucho menos cuando acabamos la tesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay alguna gente que a través del proceso educativo, si quieres, hemos promocionado de clases. En el sentido de que creo que la mejor expresión que puedo encontrar en mi cabeza para esto es que no se nos esperaba estar ahí. Entonces, en muchos lugares, es verdad que la escuela disciplina en todos sus niveles, pero sí que es verdad que como no se nos esperaba ni deberíamos estar allí, mucha gente que hemos llegado, tampoco hemos llegado a costa de dejar de hacer muchas cosas, en el sentido de, yo no tenía muchas expectativas de terminar la secundaria, entonces hice la secundaria un poco como me pareció. Pues repetí, lo fui, volví, y la universidad a la misma manera, yo he trabajado siempre al mismo tiempo que he estudiado, mis padres vienen de un origen bastante humilde. Yo hago clases dialógicas, no me siento y doy la chapa, ¿no? Si tienes que ir el día de dormir y no te apetece participar, pues es una chapa, pero si no es un diálogo, y entonces los chavales muchas veces se extrañan porque no les... Yo enseño a jóvenes adultos, gente que tiene entre 17 y medio y 50 y tantos, pero sobre todo el ciclo hasta los 40, esa es como la barra de edad, la franja de edad en la que yo enseño. Entonces, cuando tú haces una enseñanza dialógica, lo que estás haciendo es establecer un vínculo con la persona que tienes delante, y entonces, por mucho que tú tengas un temario, siempre las clases toman una deriva que tiene que ver con ese diálogo con las personas. Entonces, cuando la gente plantea cuestiones alrededor de las relaciones, de los conflictos, del amor, del sexo, de las identidades, de lo que quieras, tú siempre tienes dos opciones. Pasas, haces como si no lo hubieras oído, que es lo que hace el 99% de los profesores, o la abordas. Pero, porque estás teniendo en cuenta también a tu interlocutor, a la persona que tienes delante, y te dices, bueno, ¿por qué esta cuestión te preocupa? Es que esto no se puede decir, ¿no? Muchas veces los chavales piensan que son temas de los que no se pueden hablar. Bueno, profes, esto yo creo que no lo puedo decir, o yo creo que esto mejor no lo hablamos, ¿no? Y muchas veces yo tengo un comentario de tus profesores de por qué hay más gente en tu clase que le interesa el tema de la sexualidad o las cuestiones LGBT, o les interesa mucho más la diversidad funcional. Digo, pues que yo tengo los mismos alumnos que tengo todo el mundo, yo no tengo capacidad de seleccionarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!